La línea telefónica al presidente de la línea Platinum de Servicio Ejecutivo de Transporte en Guanajuato, que es Juan Carlos Aguilar Vázquez, al que hizo alusión la señora Irma Gómez hace un momento aquí. Juan Carlos, buenas tardes. Licenciado Arnoldo, buenas tardes. A tus órdenes. Pues yo también a sus órdenes. Usted ya escuchó lo que dijo la señora Irma Gómez. ¿Qué nos puede platicar de la filtración de esta grabación y de lo que se dice en ella también? Mira, primeramente agradezco la oportunidad que me estás dando para salir en tu noticiero. Antes que nada, bueno, quiero aclararle a la señora que soy Juan Carlos Aguilar Vázquez, no Juan Carlos Vázquez. Aguilar Vázquez, sí. Soy Juan Carlos Aguilar Vázquez. Y quiero comentarte, licenciado, que no es nada personal con la señora Irma Gómez, la cual ha dañado mi imagen y la de mi familia. ¿En qué sentido? Pues en todas sus difamaciones, en los señalamientos que ha hecho. Ahorita escuché, estoy escuchando tu programa, que creo que está tomando declaraciones que no están fundadas ni motivadas. Obviamente presentaría una denuncia penal contra quien resulte irresponsable, porque creo que no es justo lo que está comentando. O sea, ¿te refieres, por ejemplo, a la forma como trabaja la plataforma de ustedes? ¿O algunas otras afirmaciones? Quiero primeramente hacer una aclaración y desmentir a la señora Irma. El audio que fue transmitido, ella, por su propia voz, ella misma dice que hace el cobro a la gente de la Croc de Guanajuato, que preside Héctor Zamora. Que porque ellos directamente a su delegado le dicen ciertos señalamientos a su persona. Entonces, por esa razón, yo les cobro una cantidad por esa situación, por tramitarle los permisos. Ya si ella cobró o no cobró, es problema ya finalmente de ella, no es un problema mío. Aquí lo que me compete, efectivamente, son las personas que solicitan inicialmente en el mes de septiembre el ingreso a Platinum y puedo exhibir la carta donde ellos solicitan incorporarse a Platinum. ¿Verdad? ¿Son los mismos que luego piden la baja? Sí, posteriormente, pero quiero también, jamás se les engañó, se les dijo perfectamente cuáles eran los costos mensuales de cada concepto. ¿Son los que mencionó Irma, Juan Carlos? Pero no concuerdan con los costos reales. Sí, si nos puedes aclarar sería bueno. Exhibir los costos, inclusive la carta que ellos ingresan al instituto está totalmente falsificada en el sentido de que los montos no concuerdan. Son $2,100 pesos mensuales, $2,100 pesos y eso abiertamente lo hablo. ¿Sí? Entonces... ¿Es la cuota por usar la aplicación? Por usarla... Bien, son varios conceptos. Sí. Una oficina, al final del día, está integrada por sueldos y salarios, por una renta, por teléfonos, por el uso del Internet, la renta de la plataforma. ¿Sí? Y obviamente, pues, hay un costo mensual por la renta que nosotros pagamos a nuestro proveedor por el concepto del GPS. Sí. ¿Sí? Entonces, yo creo que partimos de mala información. El inicio, el permiso que se habla de que, bueno, lo cobran, no recuerdo la cantidad, si 60 mil pesos o algo así, ¿esto es real? Es realmente falso. ¿Sí? Y obviamente... ¿Tú tramitas permisos o cada quien de tus trabajadores lo hace? Difamación. ¿Perdón? Sí, yo me presentaré ante el Ministerio Público, este, por esa difamación que está señalando la señora Irma. O sea, ¿no hay este hecho de que les cobres por conseguir el permiso ante el Instituto de Movilidad? No, totalmente, negativo. O sea, es una falsedad de la gente que lo está, este, comentando. Ahora... ¿Cómo tramitaron ustedes los permisos? Yo quiero preguntarle, ahorita que está dentro del estudio, ¿cuánto les cobra ella? Te lo acaba de decir. Ella cobra 600 pesos, 100 pesos para su cuota sindical y 500 pesos por la renta de la plataforma. Su proveedor les cobra 500 pesos anuales, anuales les cobra, y ella les cobra 500 mensuales, que significa que ese dinero hacia dónde se va dirigido esos recursos. Entonces, ella dice que le ayuda a su gremio, que le ayuda a su gente, y ese recurso, ¿a dónde se va? Entonces, es incoherente lo que ella está manifestando. Oye, pero la gente que trabajaba contigo, ¿sí se quiso dar de baja para irse con ella? Mira, sí, sí, licenciado, efectivamente. Hay una carta a petición, inclusive yo confié en la señora Irma. Aparte, Juan Carlos Aguilar Vázquez no es Platinum. Yo tengo un equipo directivo, una mesa directiva que está integrada por un secretario o un tesorero, ¿sí? Por su servidor como presidente de la agrupación, ¿sí? Sin embargo, ni un solo peso, los ocho personas que solicitaron su baja, ni un solo peso pagaron desde el mes de septiembre a la fecha que se dio de baja y que se le entregaron las cartas a la señora Irma, que fue el 16 de diciembre del 2016, no pagaron ni un solo pago, ni de renta, ni de gastos, de operaciones. ¿Y estaban usando el servicio? ¿Los coches estaban funcionando? En relación a los dineros, cuando se dieron los permisos, quiero aclarar, que yo me encontraba de vacaciones y puedo acreditarlo con el vuelo de avión y puedo acreditarlo con el hospedaje donde yo estuve, ¿sí? Donde a mí no me dio ni un solo peso al respecto. O sea, yo no recibí ninguna cantidad, ¿sí? Entonces yo no sé de dónde saca la información la señora Irma Gómez, ¿sí? Ahora bien, el audio que supuestamente yo no lo compartí, el audio... ¿Tú grabaste esa conversación? No, no, no. Ese audio fue grabado por otras personas, ¿sí? Y ese audio se compartió con varias personas y, bueno, los medios, cuando se dan a conocer las difamaciones de la señora Irma, se compartió. ¿Quién lo compartió? Desconozco quién lo haya compartido, ¿sí? O sea, tú dices que los grabó un tercero a ambos. ¿Licenciado? ¿Tu explicación es que un tercero los grabó a ambos? Es correcto. Es correcto. Ahora le aclaro. El audio que dice la señora que fue manipulado, claro que no. Que las autoridades competentes verifiquen la autenticidad del audio. Que lo autentifiquen y... Y que vean que es real el video donde ella señala el cobro a las personas que son pertenecientes a la croquia en Guanajuato. ¿Sí? Entonces, bueno, pues es lo que yo quiero exhibir. Muy bien. Oye, en el fondo es un conflicto por el mercado, por la cantidad de permisos. ¿No existe un arbitraje de parte del Instituto de Movilidad para que no pase esto de que se estén pirateando unos a otros, a los choferes y a los automóviles? No, claro que no. Yo creo que aquí, este... Miren, aquí hay un detalle. Y yo creo que la señora Irma debe poner los pies sobre la tierra. Yo quisiera que usted utilizara su plataforma de la señora Irma. Y están operando con un sistema que se llama sello. ¿Sí? Es como un walkie-talkie y no es posible que ella diga que quiere apegarse a la ley cuando todas sus unidades están utilizando un sistema de sello. Es un sistema que no está autorizado por el Instituto ni por la ley. ¿Este Taxi GTO? ¿Perdón? La plataforma que se llama ahorita Taxi GTO. Mi Taxi GTO. Mi Taxi GTO. Mi Taxi GTO. ¿No cumpliría los requisitos de ley, dice usted? Es correcto. ¿Sí? Lo están manejando con un sistema que es... Sello es una aplicación como un walkie-talkie, como un Excel grupal, como WhatsApp. Y es por donde se distribuyen los servicios. Creo que si debemos hacer las cosas... ¿No tiene, por ejemplo, servicio de GPS? No es por GPS. Simplemente... ¿Y el Instituto permitió esto? En la pantalla ven, monitorean quién está más cercana al domicilio donde están solicitando el servicio y se lo aforman, se lo mandan vía sello. ¿Sí? Oiga, pero aquí en el fondo es si el Instituto de Movilidad que puso requisitos está permitiendo que no se cumplan estos requisitos. Al contrario, usted puede verificar la semana pasada todas las inspecciones que hemos sido sujetos para que el servicio se haga correctamente, para que se haga como marca la ley, para salvaguardar también a los taxis verdes. Yo creo que debemos ser respetuosos del servicio de transporte de taxi, sin ruta fija. Hay que respetarlos. Nosotros debemos hacer los servicios vía GPS, vía plataforma. Entonces, en ese sentido, la señora Irma, pues, se está equivocando cómo está operando su plataforma. Tal vez no se ha dado cuenta aún. Juan Carlos, pues, queda expuesto lo que usted tenía que decir. Creo que aquí hay dos visiones y que se puede normar criterio en base a eso. Y como ambos van a ir a tribunales, pues, también estaremos atentos a quién le da la razón a la autoridad. Sí, por supuesto. Y quedo a la orden. Igualmente nosotros. Yo digo que sí, le solicito a la señora Irma que no se dé baños de pureza y que no engañe a la gente. Que no engañe a la gente porque eso es peor. Es peor decirles que no le está cobrando cuando mensualmente, y podemos constatarlo con el proveedor, que él cobra mensualmente, anualmente, al año, 500 pesos, y ella le está cobrando... 500 mensuales, dice usted. 600 pesos mensuales, ¿sí? Por el número de unidades que tenga ahí inscritos, cuánto y a dónde se está llevando ese recurso, por ese cobre. Correcto. Y ustedes estarían cobrando 2 mil por los servicios de la aplicación y de otras cosas, como lo que usted me decía, la infraestructura que ponen a su disposición. Ya en su momento, pues, yo presentaré los... Ahora, hay otra cosa, licenciado, para... Quiero, por último, añadir. Sí, sí, sí. Se les entregó a esas personas que dieron, solicitaron las bajas, 8 iPhone 5s, nuevecitos. Nuevos los iPhone, confiando en ellos. No se les pidió ningún depósito en garantía. Sí, firmaron un pagaré por los equipos. Sí, porque los equipos... ¿Los regresaron cuando terminaron la relación con usted? Por supuesto. Yo, inclusive, dentro del convenio, la señora Irma Gómez quedó el 20 de diciembre del 2016 tomar la cesión de derechos dentro del sindicato para deslingarlos de cualquier responsabilidad platino, cosa que a la fecha no lo ha hecho. Entonces, ¿dónde está la formalidad que habla la señora? Ahí está expuesto, entonces. Los documentos que voy a exhibir en su momento, ¿sí? Tanto, todos los documentos que avalan, lo acordar. Juan Carlos, gracias. Estamos a la orden, licenciado, gracias por haber tomado. Igualmente nosotros, ¿eh? Hasta luego. Por cualquier cosa volvemos a comunicarnos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, ya estamos por terminar. No, no, tenemos cine, todavía está aquí de los de 10.